Entérate, Silvia Pinal solo quiere trabajar, ya piensa en sus nuevos proyectos. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama. Y yo soy Clau Pigman. Bueno, tenemos la noticia de Silvia Pinal, que pues hace un tiempo surgió un rumor de que Televisa iba a dejar de pagarles. ¿Qué había dicho Silvia Pinal al respecto? Mi hijo se enteró por alguien que me iban a quitar la exclusividad. Mi sentir es muy triste, ¿cómo quieres que me sienta? Hemos luchado por tantas cosas, hemos logrado tantas cosas y la gente nos quiere. Pero tampoco puedes ir en contra la corriente. Creo que las cosas están muy claras y la ayuda que me daban está muy relativa. Tampoco pienso ir y que me traten como si yo fuera una limosnera. Que Dios los bendiga y a ver qué hago. Entonces se empezó de ahí la discordia. Ella ya está viendo qué onda con sus abogados. Dice que todavía no le ha llegado nada. O sea, al final todo solamente es como un rumor, algo a voces. No ha sido algo oficial, pero ella ya está preparada con sus abogados. Cosa que es muy probable que ella termine ganando porque si ella cierra un contrato y todos estos años le ha dado la exclusividad Televisa, pues, o con la idea de esta pensión vitalicia que recibe, pues, si fue un trato y está firmado, Silvia Pinal tiene todas para ganar. Pero entonces, ¿qué dijo? ¿En qué paso va? ¿Cómo va todo el show? Ella, pues, narró en esto, en este caso para imagen, esta entrevista en donde dijo, dijo lo siguiente. Todavía no me ha llegado el resultado para saber en qué forma se quedó, en este caso, pues, toda la situación y en qué quedaron. Dice ahí con nosotros, ¿nos van a pagar o no nos van a pagar? ¿Qué onda? Dice, la cosa es muy difícil. Y ahorita, a juzgar, yo tengo que meterme con mis abogados, meterme a ver qué es lo que va a pasar, cuánto tarda, si se va a quedar el pago o no, esperar el resultado. Por ahora, Televisa no reveló nada. Momento, en el caso de que dice que como actriz no tiene por qué andarme indignando un pago entre que sí o que no. Sabiendo que le van a ofrecer también otros proyectos, porque ella lo que quiere es trabajar. Entonces, recordemos que hace poco, por ahí también, agarraron a Vero Castro, Manolo Caro, para una plataforma de Netflix, la plataforma de streaming, y ella participó en la Casa de las Flores. Se había rumorado que también querían a Silvia Pinal para Casa de las Flores, pero por la exclusividad con Televisa no pudo, no la dejaron, y entonces ya no participó. Pero ella tiene tantas ganas de actuar, o más que nada de trabajar. Ella es productora, es directora, es actriz, tiene un gran talento, gran conocimiento, experiencia, talento de todo, imagínate. Entonces, trabajo difícil no va a ser. Primero tiene que terminar los rollos legales de la exclusividad con Televisa, y si depende cómo salgan las cosas, podríamos o verla de nuevo en pantalla, o ver muy probablemente en una plataforma como streaming o, perdón, como una plataforma de streaming como Netflix o Amazon Prime, alguna producción de ella, alguna dirección de ella, trabajo, no le va a faltar. Y la neta es que dinero tampoco le falta. Ella lo que quiere es sentirse productiva, y creo que muchas de las personas somos así, más que el dinero, nos gusta sentirnos productivos con las cosas que amamos, y sin duda ella ama la actuación, la dirección, la producción y todo esto del medio artístico. ¿Qué opinas al respecto? Déjame tus comentarios, dale like al video si te gustó la noticia, y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.